Hola que tal amigos de Acapulco en la piel, bueno tal vez les parezca un poquito raro el porqué de este video pero ahorita lo van a saber en un momento, estamos aquí en casita de hecho y bueno pues acabamos de hablar con el Fran, el Fran de Stigma Tienda, no se si lo recuerden hay un caso muy especial que quiero que conozcan, este es un video, creo que es el primer video fuera del tema de Acapulco este, pero igual es un caso sobre una persona que necesita ayuda en estos momentos que vive aquí en el puerto de Acapulco, entonces este, es un caso muy especial es algo que acabo de ver y la verdad me llama mucho la atención y creo que merece, creo que vale la pena que ustedes también lo vean, lo escuchen y si alguien puede ayudar o aportar algo bueno ahorita les voy a explicar como lo pueden hacer y bueno pues sin más que decir bueno pues los dejo con el video por favor, véanlo hasta el final, vean, escuchen, analicen y ahorita les explico, ahorita les cuento que es lo que se puede hacer mi nombre es Alex Violeta Rosas Calvo soy de Acapulco, Guerrero, México tengo 28 años y nací el 8 de junio de 1992 vivo con mi papá, con mi mamá, con mi hermano, con su esposa y sus dos hijos tengo una perrita llamada Murci, que está chiquita tengo un gato, un gatote, gatote que está gordito, se llama Apolo y una gatita que tiene mi hermano, que está muy pequeñita, que se llama Yandy logré estudiar hasta la preparatoria de ahí estuve tomando unos pequeños cursos de repostería de ahí me metí a la facultad de nutrición pero como era muy pesado para mí asistir todos los días a la escuela lo tuve que dejar porque todo se complicó así que lo dejé a un lado y me dediqué solo a los postres a aprender más sobre ellos en cursos de fines de semana a veces eran de cada tercer día o eran de un solo día y así fue como fui formando mi gusto por la repostería y ya me quedé haciendo cositas así aparte de la repostería me dediqué un poco a a tener una micro tiendita en internet donde vendo que mochilitas de anime que playeritas y accesorios así bonitos para las chicas que quieren tener cositas a la moda de ese tipo de anime mis pasatiempos favoritos es cantar es tocar violín aunque no sea mucho pero trato de estudiar y dar lo mejor me gusta mucho cocinar bastante me gusta cocinar me gusta mucho ver videos de de conspiraciones y esas cosas me gusta mucho escuchar música celta me gusta mucho escuchar reggae me gusta mucho el folk metal el trash me gusta mucho aunque se escuche o suene extraño me gusta mucho ver la naturaleza ver el cielo eso me gusta mucho me calma ese podría ser que es mi pasatiempos favoritos ay si el mar me encanta me fascina el mar y pues lastima que ya no puedo meterme al mar porque pues está muy peligroso que yo pueda meterme así en mi condición pero si me encanta mucho el mar me gustaría ser sorpista pero desafortunadamente eso ya quedé en el pasado porque ya no puedo meterme al mar por la situación de que tengo un catéter en mi pierna en la femoral que me impide moverme me impide meterme al mar de hecho me impide hasta bañarme entonces eso ya me me impide hacer muchas cosas y este catéter lo tengo porque ya no tengo accesos vasculares o sea ya no tengo venas donde puedan hacerme la hemodiálisis y ese es el único acceso que me queda en mi cuerpo entonces necesito una operación reconstructiva para una fístula arteriovenosa que tenía aquí pero ya dejó de funcionar se coaguló y fue que decidieron los doctores que me pondrían un catéter en la pierna para poder tener más tiempo de vida y la razón por la cual tengo todo esto es por que a la edad de los 12 años me diagnosticaron con insuficiencia renal crónica terminal que hasta la fecha se me ha ido complicando muchas cosas en mi cuerpo y en mi salud y hasta en mi vida en mi vida diaria se me ha complicado muchas cosas y este padecimiento me ha hecho prácticamente parar toda mi vida porque dependo de mucho de mis padres dependo mucho de las personas no debo hacer esfuerzos no debo de caminar excesivamente por eso es que en ocasiones me verán en sillas de ruedas porque no puedo caminar ciertas distancias largas y cuando me siento bien pues trato de hacer las cosas yo misma pero si mis papás tienen que estar ahí para que yo me pueda pues desarrollar o moverme dentro de mi hogar no puedo no puedo sentarme o irme al baño yo sola no puedo subir tantas escaleras no puedo comer lo que ellos comen me tienen que preparar cosas para mí especialmente no puedo de hecho ni tomar agua porque eso me afecta a mi a mi salud a mi estado actual a partir de que me dieron el diagnóstico de insuficiencia renal mi vida paró completamente me prácticamente me cortaron mi adolescencia cortaron toda mi vida reprobé un año de secundaria por lo mismo no salía con mis amigos no no disfruté esa etapa con ellos ni con mis primos porque prácticamente no podía moverme estaba mal muy mal y poco a poco fui poniéndome un poco mejor recuperándome o estableciéndome más que nada y aproximadamente a la edad de 22 años fue que empecé a salir a la calle mis papás me iban a dejar y yo tenía que hablar y decirles dónde estaba y poco a poco fue empezando otra vez mi adolescencia prácticamente porque yo no viví lo que una persona normal vive en su adolescencia en su juventud a la edad de 25 años mis papás me dejaron integrarme a una banda de rock formada por amigos que había conocido desde ese lapso de tiempo y vaya cuando fue eso me sentí me sentí viva me sentí diferente me sentí no sé cada cada minuto vale demasiado para la vida me sentía libre en ese momento y mis papás nunca me dejaron sola siempre ellos estaban ahí conmigo iban a los ensayos iban a verme le daban de comer a mis amigos fue una etapa muy bonita y cuando yo iba a los bares a apoyar a las bandas de rock era super especial estar ahí vivir el relajo vivir otra vida otra otra etapa otra otro momento porque en ese momento servido a uno de muchas cosas de cada tercer día o cada día estar en el hospital y que el fin de semana vayas y vayas a dejar todo eso a los bares a escuchar rock escuchar música creo que es una manera muy agradable de recordar que estamos vivos y por estas razones yo quiero seguir viviendo y por eso necesito urgentemente un trasplante de riñón para poder vivir para poder conocer a las demás personas que vienen en camino para poder convivir y amar a más a mi familia para poder amar a mis amigos y para seguir apoyándolos y seguir viviendo en la música que es lo que tanto me gusta y tanto me llena de gusto estar aquí en esta vida por eso es que ahora te pido que me ayudes a pues a llegar a la meta porque no es fácil no es fácil estar aquí esperando 16 años por un riñón compatible a ti es difícil estar así es difícil que te corten tu vida es difícil no poder convivir hasta con tu familia porque tienes limitaciones en todos los aspectos de tu vida y te pido que me apoyes por favor y no te olvides de donar órganos no te olvides de donar sangre y no te olvides de apoyar siempre a tus semejantes los tratamientos que me han hecho desde que yo empecé con este diagnóstico porque vaya es una enfermedad terminal empecé con un diálisis peritoneal estuve con ella cinco años y cinco meses a partir de ese tiempo yo estuve con hemodiálisis que es un catéter que te ponen en el cuello y que baja hacia el corazón aquí tuve como cuatro catéteres tuve una pístula arteriovenosa que se puede salvar aún haciendo una operación y tuve tres catéteres en la femoral izquierda en la peritoneal tuve dos catéteres uno funcional y el otro no me funcionó mucho tiempo me hicieron un trasplante de riñón cuando era muy pequeña mi papá me lo donó pero por complicaciones de la cirugía no fue no fue no fue exitoso el trasplante de ahí se me surgieron muchísimas enfermedades como la trombocitopenia autoinmune que es cuando tu cuerpo mata las plaquetas y yo siempre manejo plaquetas bajas estuve en muchos tratamientos también me quitaron unas paratiroides hace mucho tiempo en el 2010 se me reventó el riñón izquierdo porque tenía muchos quistes era un riñón poliquístico y para que no me sucediera eso al año me quitan el otro riñón el riñón derecho a lo cual yo entré en coma porque tuve un sangrado en todo el área peritoneal y estuve en coma un mes dijeron que iba a necesitar terapia que ya no iba a poder hablar no iba a poder caminar pero gracias al universo y a la fuerza que yo tuve y me mantuve caminé el primer día que salí de coma caminé fui al baño yo sola y comí yo sola por mi misma a partir de ahí ves la vida de diferente forma porque prácticamente ves el inframundo ves muchas cosas que que pues vaya te hacen reaccionar de cierta manera de vivir de ver las cosas y ahora pues estoy luchando por tener un trasplante de riñón lo que me ha enseñado la enfermedad la vida misma de estar así o de vivir este diagnóstico es que conoces el verdadero amor conoces quien está ahí conoces quien te ama verdaderamente le das un sentido a la vida amas estar viva amas cada minuto el despertar el soñar amas respirar amas ver el cielo el sol la lluvia hasta hasta por así decirse te haces amiga de la muerte porque la muerte siempre te acompaña y siempre está contigo ahí empiezas a conocer gente que sabes que quien va a estar y quien no bueno empiezas a amar lo más mínimo de la vida lo más mínimo y a ti que ves este video te dedico a esta canción un saludo y bueno pues como ya vieron ya escucharon es un caso especial que necesita que realmente necesita atención la verdad es que si puedo ayudar de alguna forma bueno yo creo que puede ser aquí desde desde el canal este y bueno otra cosa también que no sé si se dieron cuenta no hay anuncios en este vídeo porque por dos sencillas razones bien fácil este una para que puedan ver bien el vídeo para que puedan escuchar ver y escuchar el mensaje que nuestra amiga alex intenta enviar al mundo y otra porque bueno yo de ninguna manera de ninguna forma pues pensaría en lograr en lucrar con este tipo de cosas así que no no de ninguna manera va a haber anuncios aquí en este vídeo es para que ustedes puedan verlo y escucharlo bien de corrido ando un poquito mal de la garganta todavía de tanto andar hablando en los vídeos pero bueno este básicamente se requiere ayuda esta chica de acapulco alex necesita ayuda necesita muchas muchas cosas para poder seguir adelante y bueno la verdad yo no soy experto en el tema tampoco perdón sé exactamente cómo puede hacer la solución realmente en este tipo de temas no soy bueno pero si les quiero avisar que aquí en la descripción les voy a dejar unos links les voy a dejar información que me pasó lo en frank para que ustedes sepan cómo pueden ayudar y también le voy a pedir al frank bueno ya estoy platicando con él este si ustedes tienen alguna duda comentario respecto a eso pueden dejar sus preguntas abajo en los comentarios y bueno yo creo que directamente el frank les va a estar contestando les va a estar respondiendo si quieren ayudar aportar de alguna manera bueno yo creo que él también lo va a hacer ahí desde su cuenta su cuenta de judas él va a estar ahí esté comentando respondiendo dudas respondiendo comentarios y bueno pues también los links este que les que les dejo aquí en la descripción del vídeo que espero puedan este servir de algo así que bueno pues nada más era era esto esta es la razón de por qué subo un vídeo ahorita sin estreno sin nada va el mensaje directo por favor espero que lo vean que lo escuchen en su totalidad se los pido de favor y bueno pues ojalá este se encuentre en la manera de poder ayudar efectivamente a este álex una persona que realmente está luchando por su vida y que ojalá espero realmente de corazón que lo logre y también en algún momento yo también conocerla personalmente no la conozco personalmente pero sí conozco al frank lo conozco de muchos años y sé que él mete las manos al fuego cuando algo realmente vale la pena así que este frank estoy contigo desde aquí es lo único que puedo hacer álex si llegas a ver esto no te conozco me gustaría me encantaría conocerte y este espero que en algún momento lo podamos hacer y que haya buenas noticias y sean en circunstancias muy chidas pero sólo mejor la verdad y espero también que la gente el público de capulco en la piel pueda ojalá ayudar con algo y si no por lo menos compartir el mensaje compartir este el vídeo el mensaje de álex para que pueda llegar tal vez a alguien o algunas personas que puedan hacer algo por ayudar así que bueno era lo que quería comunicarles y me despido y nos vemos si dios quiere nos vemos en el estreno de mañana pero ahorita de momento por favor si les pido que vean completo el mensaje y quien pueda y quiera ayudar o compartir el vídeo adelante gracias